Acá tienen la tumba de Manuel Dorrego, que fue asesinado por el general Lavalle. Acá tienen la tumba de Richeri, acuérdense que es la Richeri, aparte es una avenida muy importante, una autopista muy importante, que recorre el gran Buenos Aires. Acá hay calles que van de manera recta y hay algunas que son como esta, diagonales y diagonales. Es muy lindo este cementerio, dentro de lo que se puede decir que sea lindo un cementerio. Hay muchas visitas guiadas, sería muy bonito que puedan venir acá. Acá tienen la tumba de Amancio Alcorta, que también es una calle de la Capital Federal, justamente homenajeando a este hombre. Lean la historia de esta persona. Mientras que nosotros nos vamos dirigiendo hacia la parte más del fondo del cementerio, por el camino del medio. No estamos recorriendo ni el 5% de todo el cementerio. Realmente, acá tenemos la tumba, plan esa que ven acá adelante, es la del general Aramburu. General Aramburu, que fue asesinado por los montoneros. De hecho, fue la primera cosa militar que hicieron los montoneros, fue matar a Aramburu, que representaba a todo el gobierno militar que depuso al general Juan Domingo Perón. Así que era una época muy álgida a nivel de todo lo que pasaba, a nivel político en el país.